Y hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien acá jugando lo que sería el juego de Farlight. Este juego que se encuentra en modo beta, pero que está realmente llamando la atención de muchos youtubers que hacen videos. El juego se actualizó el día de hoy, tuvo una pequeña actualización y por esa razón quise traer este pequeño gameplay. Vamos a ver, mi compañero está bien lejos, no puedo abrir cápsulas por ahora. Hay un enemigo dice, este juego está para Android solamente, tengo entendido que va a estar hasta iOS, también va a estar para computadora. Pero por ahora está solo la versión beta, la prueba, que sería esta. En la cual hace unos meses el juego contaba con otros gráficos y actualmente han actualizado sus gráficos, pero lamentablemente el rendimiento da mucho que desear. También la conectividad en cuanto a la conexión del pin, por ejemplo yo ahorita estoy jugando y tengo una conexión horrible de pin que llega a 200 y se eleva. Aunque en la actualización anterior el juego corría muchísimo mejor en cuanto a lo que sería de rendimiento. Vamos a ir hasta donde estará nuestro compañero, creo que ya lo mataron, no, ya lo mataron. Ese desapareció, no sé. Vamos a ver dónde está, no, cayó súper lejos de donde yo estoy. Así que bueno, aquí hay que tener cuidado, estoy jugando de, se supone que estoy jugando de escuadrón, me pusieron nada más a jugar contra una sola persona. Así que esto no me agrada, es una de las cosas que no me gustan. Vamos a bajar y vamos a, como pueden observar el juego tiene sus caídas de fren un poco difíciles. Pero, bueno, que se más se le puede esperar a un juego que está en versión beta. Aquí viene un auto. Un auto peligroso. Hoy no, son dos. Voy a subir al edificio para poder disparar. No tengo ni mira. ¿Esto como que no tiene segundo piso? Sí chicos, este juego está en versión beta. Pero es un juego muy divertido y a pesar de eso, pues, tiene buena jugabilidad. A veces si se laguea, necesitas un teléfono de gama media para poder correr este juego. Pero por lo general, es un juego muy, muy entretenido. Allá está otro enemigo. Hay dos enemigos. Vaya. Y se lo han tomado muy en serio. Ok, estoy siendo atacado, atacado milmente por estos carros voladores. Me tienen como especies en emboscadas. Esto no me agrada para nada. Uy, 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 uy. Ok. Vamos a la casa, a la casa, a la casa. Está difícil para ganarla, ¿no? Ahí te quedaste ahí. Bajamos a uno. Se marchó. Uy, queda otro. Se me olvidaba, se me olvidaba, se me olvidaba que había otro. Vamos. Adentro de la casa. Por favor, por favor, no hagan eso. Vamos a tomarnos un escudo. No, ya estoy full, de hecho. ¿Hay alguien acá? ¡Asómate! Hay otro allá. Lo bajé también. ¡Ay, no! ¿Cuántos carros hay? Me está disparando, ¿no? Uy. Perdón, perdón, perdón. Oye, ¿para dónde vas tú? Tengo gente al frente. Ya voy, chicos. Esto no me agrada para nada. Vamos a ver qué traía este amiguito. No traía nada. ¿El auto que se hizo se desapareció? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? Cada armamento de este juego tiene para equipar lo que sería algunas habilidades. Como el escudo, otros lanzan rayos, etc. Chicos, si tengo demasiado ruido de fondo, pido una disculpa. Es que estoy grabando a pleno luz del día y aquí hacen demasiado ruido. Así que, bueno, pido una gran disculpa. Vamos a seguir con el juego. Esperemos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Llevamos 3 kilos apenas. Y esto se va a poner rudo. Lo bajamos. Está buena, está buena. Ando manco HD 4K, amiguitos. Recomiendo este juego porque realmente está optimizado. Entre lo que cabe. Pues el juego va corriendo ahorita a 59 frames por segundo. Y eso que estoy grabando. Pero quiere decir que cuando lancen la versión global, quiere significar que va a tener una buena optimización este juego. Esperamos que sea así y que nos salgan con un buen trabajo al final. Porque, pues, este juego se ha tardado sus meses para salir de modo global. Así que eso quiere significar que están trabajando arduamente para lanzar un servidor en la parte de Latinoamérica. Esperemos que llegue pronto. Este, creo que es el servidor de la India, a donde estoy ahorita. O sí, creo que el servidor es de la India. No, desconozco la información. Y bueno, vamos a ver. Ah, este tiene habilidades. Por ejemplo, me puedo acercar con rayo. Como pueden observar, tiene varias habilidades. Es como para acelerar más la parte de la movilidad del personaje. Sirve para equiparnos también. Tenemos una de volar. Ya se lo vamos a ver. Tenemos como un pequeño jetpack ahí. Que podemos usarlo a la hora de esquivar. O a la hora de manipular algún armamento. Vamos a ver si conseguimos un arma buena. Este juego está realmente ahorita. Creo que ahí la mayoría son boxitos. Pero, como pueden observar, miren. Hay un medio de transporte, un robot. Podemos usar un carro, etc. Pero yo prefiero irme actualmente a piecito. Es nivel 5. Chicos, aquí las armas se cuentan por nivel. Ustedes las consiguen en la casa. Tienen que estar muy pendiente con ello. Porque cada arma tiene su nivel. Está nivel 4, nivel 5, nivel 3, etc. Hasta el número 5 están las armas. Así que, bueno. Ya saben. Vamos a ver quién está por acá. Tenemos enemigos a las vistas. He notado que cada vez que caen al suelo, como que se vuelve más difícil de matarlos. Uy, este traía chaleco épico. Este está bueno. Y traía rayos. Así que está bueno, está bueno. Vamos a cambiar esta arma por esta. Y vamos a huir otra vez. Ya cálmate, bro. Cálmate, cálmate. Y seguimos nuestro paseo por el mundo futurista. Quedan aproximadamente... No, quedamos 6 jugadores. Aquí está otro. Oye, no se muere. Vamos. Vamos. Gracias, bro. Me salvaste. Vamos a curarnos. Porque queda alguien más, creo. Oh, oh. Hay granadas, granadas, granadas. Corre, 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 corre. Hay una invasión de granadas. Activar un cohete. Chicos, tengo el juego en gráficos mínimo. Por eso no tiene tanta calidad de imagen. Porque el juego no está optimizado para mi teléfono. Solo me permite jugar hasta gráficos medios. Dice que en próximas actualizaciones sí me va a permitir jugar ya a las otras resoluciones. Así que por esa razón no se ve tan bien. Acá viene gente. Aquí viene gente. ¡Muerto! ¡Muerto! El patito se murió. Y hemos ganado. ¡Yupi! Hemos ganado la victoria. Es nuestra. Así que chicos, espero que les haya gustado este pequeño gameplay. Será hasta el próximo video. Y si les gustó, por favor, suscríbanse a mi canal. Comenten. Dejen su comentario. Y si quieren unirse a lo que sería el escuadrón de Farlight. Están más que bienvenidos. Solamente lo dejen aquí en los comentarios. Y yo los estaré agregando próximamente. Así que muchísimas gracias. Gracias por su atención. Y esperemos vernos en el próximo video. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!